¡Gol Bellino! ¡Gol Bellino! ¡Gol Bellino! ¡Ay, desgracia, que ruego! ¡Ay, una desgracia, que ruego! ¡Ay, una desgracia, que ruego! ¡Ay, va! ¡Ay, va la rienda! ¡Ay, va la rienda! ¡Vamos, bien! ¡Quítense, quítense! ¡Quítense de ahí! ¡Vamos! Un aplauso a los muchachos de Guanajuato, quizá no fueron todos sus días, compa Pedro, pero aquí está la gente de Morelos y Puebla, cabrones, reconociendo tu trabajo, compa Pichicha. ¡Ánimo, muchachos! ¡Aquí se viene! ¡Allá el Estado! ¡Pablo! ¡Vaya, Pichicha! ¡Pichicha! ¡No te pones, no te pones, no te pones! ¡Vaya, gente! ¡Vaya, muchachos! ¡Es el torbenino! ¡Torbe, torbe! ¡Torbe, torbe, torbe, torbe! ¡No te pones! ¡Ay, desgracia! ¡Guerro a los perros! ¡Miren nomás, allá está el caballo sufriendo, pero bolígrafa! ¡Cóngale, pánale, pánale! ¡Vaya! ¡Denquebró la pata por ahí, pero vamos a ver, parece que tiene cortadas! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Hasta que tenía vuelta a la pantalla! ¡Tenga cuidado! ¡Sí, hay que meterlo por ahí, muchachos! ¡Ya! ¡Pédalo! ¡Desea dentro del toro! ¡De juegue! ¡A ver qué dice el público, qué dicen los charros! ¡Que ya están adentro! Ya se cayó el caballo muchachos Para evitar muchos accidentes Ya se cayó el caballo Aguanten con la música muchachos Ya se cayó el caballo Empresa HP